LENTE URBANO LENTE URBANO LENTE URBANO LENTE URBANO Visitamos el parque urbano para ver en qué condiciones se encuentra y pudimos ver que el parque está abandonado y que hay lugares tomados por gente peligrosa. Da miedo y da pena también. Estamos perdiendo los lugares de esparcimiento de la familia porque ya cada vez los jóvenes malvivientes están adueñándose de las plazas en todas partes y eso ocurre no solamente aquí en el parque urbano, ocurre en todas las plazas. Y en este lugar hay cinco personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y algunos estupefacientes y con ellos había una menor de edad. Al interior del parque urbano podemos ver a varios malvivientes que están distribuidos a lo largo del camino. Un grupo de ellos tomó posesión de este baño. Pero lo que más nos llamó la atención fue ver a los visitantes hacer sus necesidades en los árboles y paredes. Ante esto decidimos averiguar por qué pasa algo así y nos encontramos que en este lugar tan concurrido por las familias no hay baños habilitados. A los árboles ahí, ahí, por ahí. Sí, pero porque los baños están cerrados. Exactamente, hace mucho tiempo están cerradísimos. Todos los baños están cerrados y yo también tengo ganas de ir a orinar pero me tengo que aguantar porque no hay dónde ir a orinar. Al menos para una mujer es muy difícil porque uno no puede arrimarse a un árbol y orinar. Este es el baño del parque urbano, lugar que los visitantes no usan por las condiciones de abandono en las que está. No tiene un encargado que lo mantenga, no hay tazas de baño y el piso está cubierto de orin y materia fecal, por lo que estar al interior es una experiencia extrema. ¿Vos crees que se puede hacer algo acá? Nada, huele feísimo. No parece baño esto. Sí, ni modo, aguantarse. Este es otro de los baños del parque urbano, pero no está habilitado el de damas y el de varones ni hacer el esfuerzo porque tampoco tiene cómo abrirlo. Seguimos con el recorrido y se puede ver la falta de atención por parte de las autoridades, lo que deja el parque en estas condiciones. Lente urbano.